Saludos, saludos, me arrasa, ahí está el Porsche y aquí se termina este apartamento de dos recamaritas, puro 45 puro pinche 45, me arrasa, chequenla ahí puro 45, ahí está ahí está, ahí está mira, ahí está aquí está el otro esta la metimos entera, esta ya me arrasa grandísima ahí está la, y le metimos el cachito que se quebró que no se rompiera, aquí está otro aquí está el otro ahí califiquenme esos 45, que tal, se lo arregó el pinche pelón este otro era y acá este otro califiquenme esos 45, me arrasa ahí ponle un 10, un 5, un 0 o qué onda está de dos recámaras y tiradas las hojas o sea, si puesta un poquillo ponle pues todo ese arma de voladas mi gallo hoy le tocó a costados las hojas están unas cuantas paradas ahí está era esa está entera mi raza lo metimos entera mira, chequenla todo cerrado aquí no andan con fallas andan con el pinche pelón pero 45 ahí está ahí está el otro en el closet mi gente ahí está cuadrito 45 el aire ahí está otro 45 ahí acá y ahí está ahí nos vemos mi raza estamos chido fierro ahí nos vemos ahí nos vemos estamos ahí nos vemos chido i un lö i i i i